Buenas a todos, aquí Riven de un huevo en Skyrim. Como os habréis dado cuenta, ha pasado algo raro. No estoy en el mismo sitio, no estoy con la misma araña, ni nada de eso. El problema es que... Cuando estaba grabando eso, sí que lo grabé, pero luego me encontré con esta pequeña cosa, y no sé por qué, dejó de grabar. Luego me di cuenta y grabé un trozo más, pero el capítulo resultó muy corto, aburrido, me morí un montón de veces porque salió un dragón y comenzó a matarme. Así que decidí no subirlo y grabar esto en su lugar. Que, bueno, maté unos bandidos aquí, me metí dentro, no hay nada, solo un cofre, y... Y abajo... no sé si abajo había algo. Sí, abajo había algo. Ah, ya me olvidé cómo se corría y esas cosas. Tanto Battlefield y al final... Un arco de vosotros, gracias. No sé si se escucha bien o no. Joder, cómo vale esto. Muy difícil. Pero si ya sé cómo abrir estas cosas. Uy, qué cerca ha estado eso. Aquí. No. Más para allá. Aquí. No. Menos para allá. Aquí. No. Un poquito menos. Aquí. Pero si hay aquí... Ah. Pudo Skyrim. Ahí. Así se hacen las cosas, tíos. Así. A ver, cómo se guardaba en este juego. Si, cinco, sí. Cofre. Llevo el arco. Llevo el oro. Llevo la poción. A ver, había dejado cosas antes. ¿Qué he dejado? El arco de caza es una mierda, básicamente. Sí, voy a dejar algo de caza. No. No. Ah. R. Y... ¿Qué más puedo dejar? Peso, peso. Peso. ¿Qué me sirven estos libros? Pero es que tampoco pesa nada. Joder, es que todos mis capítulos al cierran serán esto. Y yo intentando dejar cosas. ¿Qué puedo dejar? ¿Qué puedo dejar? Es muy interesante, sí. Pico. Me voy a dejar el pico. Y me llevo... Las maderas. Aquí no hay nada más, ¿verdad? No. A propósito, un momento. Vale, ya he vuelto, lo siento. Además, me he dado el volumen y creo que ahora está mejor. A ver. Quería... Quería, quería, quería... A ver, antes que nada, voy a poner esto de favoritos. ¿Cómo? Uno. Genial. Uno y dos. Ya más tres. Curación, digamos, cinco. Y voy a poner el arco como cuatro. Objetos, armas, arco. No sé, con mi favoritos, F. Esto mola. Y flechas de acero, flechas de hierro. Ah, de acero. Y ahora esto como... Cuatro. A ver cómo funciona. Uno. Y dos. Uno. Y dos. Así. Tres. Es curación. Tres es curación. No, fuego. Perdón. Cuatro es arco. Y cinco es curación. Curación. Genial. Así se hacen las cosas en Skyrim. A ver, lo que he visto antes... Es que... Ahí arriba hay otro dragón. Y no estoy para nada preparado para luchar contra el dragón. Así que me da que mi aventura hasta Ventalia tendrá que acabar aquí. Lo que haré, sin embargo, es ir aquí. Más bien aquí. Y pasaré por las torres estas. Porque el dragón está justo en esta cima. De hecho, voy a cortar aquí mismo y voy a insertar imágenes del dragón porque sube a verlo. Así que ahora nos vemos. La música se está yendo al carajo. Eso es mala señal. Creo. Sep, es un dragón. Genial. Vale, parece que ya os lo enseñé. No sé. Espero que lo haya hecho. Mi futuro yo. Espero que no me defraudes. Así que... Viajaré aquí. Y daré la vuelta por aquí. Llegaré a la serradera de nuevo. Aquí hay otro dragón, creo. Por esta zona. Y intentaré llegar a Ventalia. Porque me interesa subir de nivel. Porque soy muy bajo aún. Con este nivel no haré nada. Si fuera nivel 10 o así, a lo mejor ya podría cargarme un dragón. Pero es que de momento no sé hacer nada. Ah, ¿y por qué cierro M? No quiero cerrar M. Quiero coger viajar rápido aquí. Sí. Qué épico es este dragón. Cuando un dragón usa un ataque de aliento. No puedo leerlo. Ah, Dios. Qué precioso es. Me podría quedar horas mirando este paisaje. Es que es demasiado bonito. Sí. Precioso. A ver. ¿Cómo bajo de aquí? Joder. Me cago. Escapo de un dragón. Para que me pase esto. ¿Qué? Carajo. Sí, bueno. Es un dragón de hielo, creo. Pues contra dragones de hielo, como bien es sabido. Hay un método muy fácil. Bueno, fácil. A ver qué me pasa. Voy a ponerme fuerza implacable como grito. Porque el Fusro no me servirá de mucho de momento. Pero. ¿Quieres aterrizar de una maldita vez? No. Ni se te ocurra. Pelarme. Hijo de puta. Creo que le hice un poco de daño. Curioso. Joder, es que para eso escapó de un dragón, ¿sabéis? Esto es brutal. ¿Qué haces, idiota? ¿Quién intenta matar? Ah, hay un. Claro, eso es el daño que le hice. Es que hay un amiguito mío. Bueno, dos. Se están cargando el bicho. Gracias, tío. Sois verdaderos héroes de Skyrim. No como el Dohokin, que es un capullo que sale corriendo por ahí. Ahora echo de menos mis poderes vampíricos curativos y esas cosas. Cállate. Ven aquí. Ven aquí, bro. Ven aquí. Ven de una puta vez. ¿Quieres aterrizar? ¿Qué haces, idiota? Cuídate con mi arco. Arco orco. No vueles. Que no puedo dar a blancos móviles. Soy manco. Soy un ali. Si viste del wow. Eh, eh, eh. Coño. Y... Plof. Yo no hago nada, pero los amigos míos son los que están cargando poco a poco. Joder, que no vueles tan rápido. Que no me llega la sensibilidad del ratón. Espera. Tres y tres. Toma ya. Arden las profundidades, hijo de puta. Y ahora rápido. Poción de... Mana. Pociones. Poción de... ¿Dónde? No tengo. Magia menor. Eh... Se usa con E. E, 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 E. Y me lo cargo, básicamente. Adiós, dragón. Chúpate. Esa. En el jepeto. Joder, me cargué la última carga del arma. En darle. Pero vale la pena. Valió la pena. De sobra. Sí. Fluye el poder del dragón en mis venas. Soy la hostia. ¿Qué te parece? Eh, eh, eh. Eh. Con un nivel siete te he matado. O seis. No sé qué nivel soy. Da igual. ¿Por qué llevas un martillo de aquí? Ya tengo sobrepeso. No. Joder, el valor. Tengo que tirar cosas. Voy a dejar cosas en su cadáver. Creo que va siendo hora de tirar los libros. Pues que ni siquiera con eso me dejara. Ay, tengo que vender cosas. Tengo que vender cosas. Y tengo que sacarme la mano de la boca. Ahora que estoy mirando con el ratón. Porque no se me escuchará nada. A ver, ¿qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? Voy a dejar libros. Adiós, libros. ¿Por qué no los he leído al menos? Ladrón de Reven. Casi como Reven. Me da pena tirarlo. 28 libros más me faltan. A ver, tengo... Es más fácil así. Libro, 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 libro. Notita. Recompensar. Libro, libro. 16 más. Varios. Las escamas pesan mucho. ¿Qué puedo tirar? No quiero tirar pieles porque luego me podrían servir para... Para craftear cosas. Pero bueno. Parece que no tengo elección. Espera, no tengo más cosas que tirar. Redominos. Que valen un montón. Joder. Parálisis masiva. Sí. No lo voy a usar en mi vida. Pero vale un montón. Adiós. Atuendo. Montadas. Bueno, el collar. No. Va a vender el collar ese luego. Eso no me pesa nada, pero tengo que venderlo también. Se regenera 50%. No sé si me interesa ser un mago o no. Porque estas túnicas para un mago se verían un montón. Y podría vender bastantes. Porque esta es muy fea. Bueno. No sé cuál es más fea. En todo caso podría venderlas. A ver. Creo que vale la pena ser mago en este juego. Es mucho más divertido. Voy a ser mago. A ver. ¿Cuál me queda mejor? ¿Por qué estoy andando? Ah, claro. No puedo correr. Sí, tío. Me he apoderado de su alma. Soy la hostia. ¿Qué te parece, tío? Soy la puta polla. Me encanta. Me encanta como salgo con esta... Con esta... Sí, tía. Un sangre de dragón. Soy la hostia. Vale. Ya me he cansado de... Sí, es muy bonito este atuendo. A ver. A ver qué puedo hacer con lo que llevaba antes. No sé si es prudente tirar esas cosas ahora. No. No, no quiero usar eso de momento. Tampoco quiero tirarlo. Ay, Dios. ¿Por qué pesa tanto? Es que encima vale un montón. No quiero tirarlo. Discreción. No quiero discreción. Ah. No me hacía daño. Tengo resistencia de escarcha de 40%. ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? Yermo de acero. Voy a tirar yermo de acero. Pero es que tampoco podré ir sin yermo de acero. Tendré que tirar... Comida. A ver si tengo algo que pese. Voy a tirar esto. Es muy emocionante este juego, ¿eh? Voy tirando cosas todo el rato. Voy a tirar los pieles. Lo siento. Encima no puedo acabar la quest por eso. ¿Una flauta pesa casi lo mismo que una piel? ¿En serio? Bueno. No podía irme, ¿no? Sí, bueno. Creo que voy a volver a la ciudad de momento. Y... Ah, mariposa. Y... Vender mis cosas. Granja de escalofrío. La ironía. Escalofrío. Granja de escalofrío. Ahí estuve yo. No quiero usar la espada. Voy a usar ahora fuego. A partir de hoy. A ver cuánto duro con el fuego. Fijaros en eso. Tengo un montón de maná. Joder. Esto es brutal. Soy la hostia. Y se regenera en na. Podría cargarme a poblaciones enteras con mi poder de mago. Espero encontrar algún vendedor a quien vender todo esto. No sé. Puede. Puede que no. Agh, salta. Vamos. Espera. ¿Por qué voy corriendo si puedo hacer esto? Eso no. Maldita sea. Torbellina. Está bueno. Usé un fusro en vano. A propósito. ¿Cómo se usaban las... ...palabras de poder? Habilidades. Porque ahora se supone que tengo un alma de dragón, ¿no? No se suponía que podía... ¿Cómo se llama? Aumentar mis... ...gritos estos. Ah, no. Tenía que buscar... ...una mazmorra donde haya una... ...piedra con esa... ...inscripción y... ...bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Y etcétera. Chau. Chau. Gracias.